Estoy aquí, donde nací, jamás voy a olvidarme del lugar donde crecí Día a día luchando, por ser el mejor, rompiendo las barreras como un gladiador A la pared revienta, cuando el bajo la tormenta Ella no quiere que la dire al revés Porque lo está sintiendo slow, le enloquece el sonido del dembow Y si tú eres linda y maliciosa y poderosa No sos igual que a las demás ¿Quién es lo que a otra le hace falta? Cuelga de una vez, yo no quiero saludarte No voy a contestarte, pa' que venga cotiendo otra vez Ya tú eres punto aparte, por mí puede morirte mustera Ya me miraste la cara, me hiciste cosas raras Está soltera, le digo que el agua espera a la afuera Me desespera, tiene veinte con carita de quiseñera En la noche yo te rapto, tu casa atraco Y te llevo a mi cuarto pa' pasar el rato Cuando está con él simula bien que es feliz Pero en el fondo sabe bien que a quien desea es a mí Como ella ninguna, como yo ninguno Ay, que la satisfaga, que le haga de todo Si no la complaces, bye Será tu forma de ser Quizá tu manera de actuar Ver esa bella sonrisa La que me hace delirar Será tu forma de ser Ey, sigan criticando a nosotros, cantando Nos juzgan sin conocer Esto es un perreo sólido Pa' tu bocina Ando con King Flip horneando en la panadería Cuando llego a los conciertos Tiembla el suelo Mi música pone a bailar Hasta los abuelos, hasta un calvo Se le palan los pelos Y a los que me critican es de acero Yo los ignoro, los congelo